Muy buenos días inversionista, en las noticias del día de hoy veremos cómo Shiba Inu logra un nuevo récord tras la caída. De ahí veremos cómo se espera que Tesla informe su reporte en Bitcoin. Y finalmente veremos cómo Ethereum alcanza mínimos en costos de transacción. Si quieres ver estas noticias y mucho más, quédate hasta el final del video. Hola y sean bienvenidos a Doge Finance, hoy veremos las perros noticias del 4 de julio de 2022. Antes de comenzar, les recuerdo que hay estafadores en los comentarios, favor de tener cuidado y reportarlos. Y como no, les recuerdo de mi curso de criptomonedas de más de 5 horas que es totalmente gratis para que lo vayan a ver. Como es de costumbre, comenzaremos hablando sobre Shiba Inu, ya que rompe un nuevo récord. Según Shiba Inu Art, una cuenta de Twitter centrada en la comunidad Shiba Inu, este ha superado más de 1.1 millones de titulares. El número de holders de Shiba Inu continúa creciendo a pesar de la reciente caída de precios. Y según Whale Stats, el número de titulares de Shiba Inu ha crecido hasta alcanzar un nuevo máximo de 1.191.766 en el momento de este video. Sin duda, un número impresionante. Ahora pasemos a ver que BNB Beacon Chain se convierte en fuente abierta. Según una declaración de los representantes de BNB Chain, Beacon Chain, un elemento de la columna vertebral de la cadena de bloques, se vuelve completamente de código abierto. Como tal, cada desarrollador puede bifurcar su código base y aprovecharlo para lanzar sus propios intercambios descentralizados de criptoactivos. Este método que toma una base de código lista para usar es lo que ahorra tiempo y es rentable para los desarrolladores. Esperemos que existan grandes desarrollos en BNB tras este incentivo. Ahora pasemos a hablar sobre el informe de Tesla de Bitcoin. Es probable que el fabricante de automóviles eléctricos Tesla informe una pérdida por deterioro de aproximadamente 440 millones de dólares en su próximo informe trimestral. La criptomoneda más grande del mundo, Bitcoin, cotiza ligeramente por encima del nivel de los 19 mil dólares actualmente. Sin embargo, Tesla adquirió sus Bitcoin a precios superiores de los que está actualmente y es por eso que se esperan grandes pérdidas en el reporte trimestral de Tesla. Pasemos a ver que la actualización básica de Cardano se activa en Testnet. La bifurcación dura o hard fork de Cardano se lanzó en la red de pruebas de blockchain, según un anuncio publicado por el desarrollador principal de Input Output el domingo. La compañía dice que el evento marcó un próximo paso importante hacia la implementación de la actualización tan esperada. Si no saben qué ha pasado con esta actualización, he creado un video explicándola a fondo para que ustedes vean todos los avances y por qué es tan importante para Cardano. Esto no es lo único de Cardano ya que Charles Hoskinson aclara que Cardano está abierto para los negocios. En su entrevista más reciente, Charles Hoskinson le dijo en el reportero que Cardano está abierto para los negocios, ya que el ecosistema sigue creciendo casi todos los días al sumar DEX, mercados NFT, oráculos y monedas estables. Con una variedad de casos de uso, Cardano está dando la bienvenida a más proyectos y equipos. El cofundador de Cardano y Ethereum notó que la red tiene todas las herramientas imaginables para que las empresas comiencen a operar en un ecosistema de Cardano que ofrece tarifas bajas, alto procesamiento de transacciones y descentralización. Ahora pasemos a hablar sobre Ethereum, ya que un dominio de Ethereum Name Service se vende por más de 320 mil dólares. El dominio 000.eth de Ethereum Name Service se vendió por casi un récord de 300 Ethereum, o aproximadamente 320 mil dólares. Esto marcó el segundo precio de transacción de Ethereum Name Service denominado en Ethereum más alto, solo siendo superado por Paradigma.eth, que se compró por 420 Ethereum, o aproximadamente 1.5 millones de dólares en aquel entonces. Ya que hablamos de Ethereum, miremos que la tarifa media de Ethereum cae a 1 dólar con 57, y es la más baja de 2020. Como todos sabemos, el mayor obstáculo del ecosistema de Ethereum son los costos de transacción, pero hoy la tarifa media de transacción en la blockchain de Ethereum bajó a 1.57 dólares, una cifra que se vio previamente en diciembre de 2020. Sin embargo, a partir de enero de 2021, la tarifa de gas han aumentado sin parar, y que ahorita estemos a precios de 2020, es algo realmente asombroso, sobre todo para las personas que utilizan esta cadena de bloques. Ya para cerrar, miremos que el director general de KuCoin desmiente los rumores. El exchange de criptomonedas KuCoin se encontró en el centro de discusión cuando una subcomunidad de cripto Twitter comenzó a advertir a los inversores sobre una próxima prohibición de retiro de fondos. Sin embargo, el CEO de KuCoin, Johnny Liu, se apresuró a descartar los rumores no verificados antes de que cobraran fuerza. Estas son buenas noticias, ya que por lo menos el CEO admite de que esto es una farsa y que solo es para alarmar a los inversionistas. Obviamente, esperemos que así sea y que no contradiga sus palabras. Ahora pasemos a ver el análisis exprés de Bitcoin, en el cual hemos estado lateralizando entre los 19.000 dólares, con una resistencia en los 19.700 y un soporte en los 18.800. Cabe destacar que ahorita no sé qué va a pasar y es un momento bastante crítico considerando que si rompemos los 17.500 podríamos ver los 15.000 dólares. Pero si pasamos al índice del miedo nos encontramos en 14, algo que contradice el gran miedo del mercado. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y como siempre nos vemos. Adiós. 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 Adiós.